La emergencia climática declarada en la zona de Neuquén ha motivado una jornada de capacitación para las direcciones de Defensa Civil y todos los interesados en esta temática. Conversamos con la directora Edith Cobati y con Manuel de la Loche. Hoy nos vamos a preparar con la gente de la IC y con la gente de Defensa Civil de Provincia sobre la emergencia climática que nos está afectando. Esto, ellos nos traen un plan de emergencia y bueno, vamos a hablar sobre el fenómeno del niño que por ahí nosotros, si bien tenemos lluvias, no con esta frecuencia que este año se está dando. Así que estos serían 6 meses más o menos que nosotros vamos a estar con mucha humedad, mucha lluvia pero no con tanta frecuencia, más frecuencia pero no como los vecinos por ahí esperan o como ellos creen que vamos a tener inundaciones, bueno no, vamos a tener con más frecuencia nada más. Más allá de lo que se pueda conversar en la jornada de hoy, ¿cómo se ha preparado Defensa Civil para esta situación? Nosotros estamos continuamente preparándonos y capacitándonos. Creemos que estamos preparados para todas estas contingencias, solamente hasta ahora nos vemos afectados con los vecinos que tienen problemas en los techos por filtración de agua, que son techos muy viejos. Así que bueno, lo que hacemos desde Defensa Civil es repartir por ahí nylon a las familias que están afectadas y en lo que es por ahí, que hablarles para que tengan precaución en limpieza de techos, mantener las canaletas limpias, los desagües que estén como corresponden. Desde servicios públicos se hicieron los trabajos de limpieza en el canal colector, en los desagües que tiene naturalmente nuestro Sanjón y en todo lo que es la limpieza de las alcantarillas que están paralelas al cordón de la calle Roca. En el Sanjón Chico también se está observando, el canal colector que nos divide con las dos ciudades, Cutralcó y Plaza Huíncul también. Bueno, ahí estamos un poco preocupados por una parte, pero bueno, se está trabajando desde servicios públicos en ese tema. Desde hace varias semanas ya que se habla de esta emergencia climática, ¿los vecinos se han comunicado con Defensa Civil para hacer alguna consulta? ¿Se han mostrado preocupados por este tema? Muy preocupados, los vecinos están muy preocupados. Nosotros les damos por ahí la tranquilidad de que, bueno, nos tenemos que por ahí ocupar de la situación, más que alarmarnos. Y en lo que decimos por ahí de ocuparnos es justamente lo que te decía, de mantener las cosas en condiciones para que sea menor el problema a la hora de que tengamos una lluvia más. Más fuerte de la que hemos tenido hasta ahora. Manuel, como integrante, bueno, de Defensa Civil y como una de las personas que a diario nos informa sobre el clima aquí en nuestra localidad, participando de estas jornadas también. Sí, así es, es muy importante, como decía Edith, principalmente para prevención. Porque, como bien decías, este es un fenómeno, fenómeno del niño que viene muy atípico. Estaba leyendo un poco en que se va a desarrollar como hace casi 100 años que no se desarrolla, con muchas precipitaciones, mucha humedad. Y, bueno, todo esto se debe al calentamiento global y calentamiento del océano, que casi se habla de que tiene un aumento notorio en casi 2 grados. Así que va a traer mayores precipitaciones, mucha humedad para la zona. Y atípica, como bien decía Edith, porque esta zona no es tan lluviosa. Entonces, esta época del año, la primavera es más ventosa para nosotros y va a ser con muchas precipitaciones. Las precipitaciones mayores del año son en mayo, junio, y este año se está dando con mayor frecuencia. Nosotros ya tenemos casi 70 milímetros en este mes de octubre. De octubre realmente tenemos 20, 25 milímetros, o sea, se está desarrollando en gran forma. Fraceto es una de las personas que se va a hacer presente hoy para esta jornada. Ilustrarnos de quién estamos hablando. Bueno, Fraceto es un importante meteorologista de la provincia. Realmente es una autoridad de la Autoridad Interconvencional de Cuencas. Meteorologista, pronosticador, es muy importante. Y, bueno, es una inminencia para nosotros. Es importantísimo porque es una referencia para toda la provincia. A nivel nacional también porque él tiene contacto permanente con el Servicio Meteorológico Nacional. Y él le aporta datos importantísimos para el país. No sé, Edith, si hay algo más para agregar. No, nosotros por ahí lo que seguimos haciendo hincapié es en decirle al vecino de que nosotros seguimos trabajando para estar mayormente preparados para afrontar toda esta situación climática que, bueno, a nosotros nos asombra. Pero, como dice Manuel, nosotros tenemos que acostumbrarnos que van a ser unos meses bastante húmedos, que vamos a tener más frecuentemente lluvia, que el clima cambió y que seguramente va a seguir estando así. Y, bueno, así que, bueno, pero queremos dar tranquilidad al vecino cuando haya algo muy importante. Nosotros los alertas los manejamos como la información, que los alertamos a los vecinos para darle la información, que sea una información oficial. Y estamos en el 103 preparados para recibir cualquier inquietud del vecino. Trabajamos ahora directamente con la gente de Meteorología, así que estamos bien informados y preparándonos. ¡Suscríbete al canal!